Música Buenas tardes y un saludo a todos los amigos y seguidores del blog. Bueno, hoy estamos grabando en un ambiente diferente, en un ambiente de vacaciones. He tenido, dijo Solís, también unos días de vacaciones y hemos podido grabar aquí en un lugar de... Bueno, estaba grabando en interiores porque, aunque habíamos elegido un sitio para grabar en exterior, es imposible porque hace mucho viento y ya hemos tenido experiencias no buenas por problemas con el viento. Por tanto, hemos decidido grabar en interior, pero nos hubiese gustado haber grabado en exterior, que ya teníamos elegida una localización que la estuvimos buscando ayer, pero es imposible porque hace mucho viento. Y por tanto, hemos elegido estos días de vacaciones, José Luis ha traído todo el instrumental necesario y vamos a grabar este vídeo. El vídeo que titulo Elogio de la Madurez. Y ya de entrada, de entrada y antes de decir nada, quiero de verdad y con rotundidad elogiar a elogiar a todos aquellos que se esfuerzan por estar en el camino de la madurez. Fíjese que no digo estar en la madurez, porque la madurez es casi inalcanzable, es un camino que nunca se acaba, que nunca termina, es una senda, incluso a veces puede ser estrecha, pero estar en el camino de la madurez sí que es posible, estar en un camino cuyo objetivo, cuya meta sea el deseo sincero, el deseo de verdad, ser una persona madura, ser una persona que evolucione, que se desarrolle, que llegue a una plenitud, a una plenitud en su pensamiento, en sus sentimientos, en la relación con los demás, en la relación con la naturaleza, una persona que note dentro de él, que sienta dentro de él, esa sensación que se siente cuando se llega ahí, o por lo menos cuando se ha llegado a un lugar de ese camino, porque como digo, es un lugar que no acaba nunca, es una meta inalcanzable y por tanto siempre hay que estar esforzándose y trabajando para llegar a ese camino. Por eso, como les digo, la madurez quiere decir eso, evolución, desarrollo, proceso, un proceso hacia una plenitud, una plenitud que no puede ser ideal, que no puede ser ideal porque, pero sí que se acerca a un cierto ideal, sí que se acerca a un ideal, a un ideal bueno, a un ideal bueno en muchos aspectos. Ejemplos de madurez vemos en la naturaleza muchos, muchos, un árbol, por ejemplo, que está ahí dentro de una semilla, por ejemplo, ahora mismo desde aquí de donde estoy, estoy viendo un árbol, un árbol que además justamente es un árbol que no es propiedad mía, que es propiedad pública, pero que yo riego, riego, tengo la posibilidad de regarlo, porque este verano lo he visto un poco pachucho y lo he regado para que, porque esta tierra donde estamos grabando es muy seca, estamos grabando en Puerto de Mazarrón, pueden ustedes ver el vídeo que hay, Puerto de Mazarrón, Herradura de Plata, un vídeo que tenemos en el blog con ese título, ahí pueden ustedes descubrir que es esta zona del litoral levantino de la costa mediterránea, un lugar que está entre Cartagena, entre la ciudad de Cartagena y entre Águilas, o un poco más lejos, Almería. Ahí estamos grabando en este lugar que yo, como digo, en ese vídeo, en ese vídeo he visitado desde muy pequeño y por tanto que le tengo cariño a este lugar. Bueno, pues entonces hay muchos ejemplos de madurez, un árbol, un árbol que empieza en una semilla que se pone un arbolito pequeño, un pimpollo y empieza a crecer hasta que llega, hasta que se hace grande y echa fruto, echa frutos, ¿no? Como ese árbol que lo vemos así de pequeñito en esa semilla llega un día en que echa frutos maravillosos, ¿no? Como ese árbol ha llegado a la madurez. O un animal que llega a la madurez, por ejemplo, imagínense ustedes un cachorrito de león que está allá en África, por ejemplo, y que ven ustedes la camada, como el padre y la madre los cuidan y van creciendo en estos documentales que ponen en la televisión, que a mí me encanta, y donde se puede ver toda la evolución de los animales y se hacen ya grandes y puede llegar un momento en que los padres le enseñan a cazar y pueden procrear, etcétera, etcétera, y por tanto ya se han convertido en seres maduros como animales. Hay una programación interior, una programación instintiva interior que le hace actuar en su medio de una determinada manera. Y así podríamos poner muchos más ejemplos. Hay una serie de factores, hay una serie de factores que influyen poderosamente en la madurez. Uno de los factores es evidente, claramente, uno de los factores rotundos es el desarrollo físico. Tiene que haber el desarrollo físico adecuado para que también haya madurez. Pero también tiene que haberse un desarrollo, un desarrollo cognitivo, es decir, un desarrollo de las ideas. ¿Qué ideas tenemos en nuestra mente? ¿Qué ideas produce nuestra mente? Un desarrollo afectivo y un desarrollo social. Nuestros sentimientos. Nuestras ideas tienen que ser buenas, pero nuestros sentimientos también. Y nuestro, digamos, nuestro carácter social, esa relación que tenemos con la sociedad, con la cultura, con los demás, con las instituciones, con los demás, tiene que ser también bueno. Todo eso tiene que tener bondad. Tiene que estar nuestros afectos, nuestras ideas y toda la estructura y la organización de nuestra personalidad tiene que estar volcada hacia adentro, pero también volcada hacia afuera. Esas dos facetas de nuestra personalidad. La introversión y la extroversión. Muchas veces hay toda una especie de elogio de la extroversión y una especie de, yo diría, como algo que no se ve demasiado bien, la introversión. Yo creo que es un error esto. Es un error porque pueden haber personas extrovertidas, muy inmaduras, muy extrovertidas, pero muy inmaduras, pero muy, muy, muy inmaduras. Y pueden haber personas introvertidas que también sean inmaduras. Lo ideal no es mucha extroversión o mucha introversión. Lo ideal es un equilibrio. Un equilibrio que no puede ser igual para nadie, que tiene que ser personal. El equilibrio que cada uno tenemos que lograr en la vida. Porque el equilibrio es personal. Está dentro de este mundo, está dentro de esa ciudad, está dentro de un contexto, está dentro de una cultura, pero cada uno tenemos un punto de equilibrio. Y ese punto de equilibrio no puede ser igual en dos personas. Por tanto, unos son un poco más introvertidos, otros un poco más extrovertidos. Pero tiene que haber un equilibrio entre la introversión y la extroversión. Este mito de que el extrovertido es muy normal, el introvertido es muy anormal, por así decirlo, es un simple mito. No hay razón para eso. ¿Eh? Bien. Luego, fíjense que para madurar hace falta ambientes, lo que yo llamo ambientes. Ambientes. No madura un árbol, no madura en cualquier ambiente. Un árbol madura... Hay árboles que solo maduren en la alta montaña. Otros árboles en la llanura. Otros árboles en media montaña. Otros árboles son, por ejemplo, como yo le he dicho muchas veces, mi padre era agricultor. Yo recuerdo, vamos, como si lo estuviera viendo, aquellos bancales de tomates que olían, es que tenían perfume. Porque eran esos tomates que no se crían en invernaderos como ahora a fuerza química, digamos. No, aquellos eran tomates criados con el rigor de todo el tiempo que fuera necesario. A pleno sol, a pleno frío, en contacto estrecho con la naturaleza. Claro, cuando un tomate de aquellos estaba maduro, maduro, tenía perfume, tenía un color que te sacaba los ojos de mirarlo. Yo recuerdo las berenjenas que brillaban, los pimientos que brillaban en las matas, pero que brillaban literalmente. Eran como espejos. Cuando el sol les daba, brillaban, brillaban. Y así todos aquellos productos que mi padre criaba en sus campos y que eran tan queridos con mucha gente porque sabían que mi padre lo hacía bien y que siempre tenía buenos productos. Y que era un hombre que no le gustaba echar en los columpios. Fíjese, una cosa que allí se utilizaba, me llamaban columpio. Yo no sé si ese nombre es correcto o no, pero digo el nombre que realmente allí se utilizaba en esa zona. Eran una especie de enseres ovalados de madera que pesaban unos 30 kilos, 25, 30, 31 kilos. Y que, bueno, ahí se envasaban todo, como he dicho, las patatas, los pimientos, las berenjenas, etc. Y se llevaban al mercado, a la lonja que le llamaban allí entonces, para venderlos allí. Había un asentador y allí se llevaban los productos. Bueno, pues hay muchos ejemplos, hay muchos ejemplos de madurez. Y una cosa que necesita la madurez son ambientes, un ambiente adecuado. Un niño necesita, la madurez no es una cosa que se improvisa, la madurez requiere ambiente, un ambiente familiar bueno, un ambiente donde uno se haya sentido deseado, deseado, ya desde el deseo de los padres, desde que esos padres que tienen un deseo y que lo hablan entre ellos, que van a ser padres, y desean tener un hijo, lo desean de verdad, lo hablan entre ellos, tienen ya una ilusión grande antes de engendrarlo, y lo están ya engendrando de alguna forma en su mente. Esa mente, ese deseo donde está inscrito una especie ya de proyecto de hijo, es una cosa, es un ambiente necesario para luego que ese ser sea un ser maduro. Por tanto, tiene que haber ese deseo, tiene que haber ese amor, tiene que haber esa escucha, tiene que haber ese respeto. Cuando hablo, empleo la palabra respeto, ¿qué quiere decir? Quiere decir que a un niño se le puede hablar con respeto, a un niño se le puede corregir con respeto, o corregir con violencia, o corregir con impulsividad, pero se le puede corregir con respeto y con firmeza, y esa es la corrección buena. La corrección buena tiene que tener amor y respeto. Amor y respeto, pero tiene que ser corrección, porque no se le puede permitir a un niño que empiece a coger una pelotita, o un juguetito, y lo tire y rompa todo lo que tenga a su alrededor. El niño hay que encauzarle, al niño hay que convertirlo en un ser humano, el ser humano no nace, se hace, tenemos la capacidad, la potencialidad, la posibilidad de convertirlo en un ser humano, pero hay todo un proceso, hay toda una evolución, hay todo un camino. Por tanto, hace falta ese ambiente familiar, pero luego hace falta el ambiente social. El ambiente social no es el ambiente familiar, el ambiente social es aquel que nace y se hace en una determinada forma de organización, en una determinada forma de estructura. ¿Y qué son las estructuras? Las estructuras son las ideas sociales, los pensamientos sociales, los ideales sociales, las ideologías, y luego están las estructuras, las estructuras jurídicas, las estructuras educativas, las estructuras políticas, las estructuras religiosas, todo eso conforma, conforma, una organización que puede ser buena, o puede ser mala, o puede ser nefasta, puede ser nefasta. Continuamente tenemos que preguntarnos si la organización que nosotros estamos ahora, tenemos ahora, es una organización buena o mala. Yo hablo mucho de la organización capitalista, porque es en la que estamos, y la organización capitalista, yo no comparto la organización capitalista, y lo digo, lo he dicho siempre muy claro, por tanto, a mí me pueden llamar anticapitalista, que diré, pues es un elogio, ¿por qué? ¿Cómo voy a estar yo de acuerdo con una organización que permite que en las constituciones de los países, que llaman, más desarrollados, dice, casi, dice, que los seres humanos, pues tienen derecho a tener todas las propiedades que quieran, con tal de que las tengan dentro de la ley, o sea, que un señor que está ahí puede tener mil millones de euros, y otro no puede tener ni para pagar el recibo de la luz, ni para comprar una botella de butano, ni para nada, y eso coexiste, y es legal, y nadie va a la cárcel por tener mil millones de euros, no señores, nadie va a la cárcel, siempre y cuando los haya conseguido legalmente. Hombre, señores, y podríamos decir otras muchas cosas, la propiedad, la propiedad, ¿cómo una persona puede tener 20.000 hectáreas de terreno, donde tiene todo tipo de cosas, todo tipo de cultivos, todo tipo de granjas, todo tipo de fincas, todo tipo de fincas rurales, y otro ser un pobre trabajador que le dan al día unos euros que a maras penas puede vivir con eso, mientras el otro que está ahí al lado y pasa con su flamante traje sin untarse las manos, tiene dinero a mansalva, no, hombre, no, eso es injusto, injusto, y hay que decirlo claramente, porque miren ustedes, una cosa que tenemos que tener clara son las ideas, ideas maduras, no podemos ser ambiguos, ambiguos no, ni vacilar, una persona madura es aquel que ha llegado a tener ideas y sentimientos adecuados frente a las cuestiones fundamentales de la vida, y una de las cuestiones fundamentales de la vida es la dignidad humana, cualquier ser humano que no sienta dentro de él su dignidad, es un ser humano maltratado, es un ser humano que estamos de alguna forma pisoteando con una determinada organización y unas determinadas estructuras, por tanto tenemos que tener las ideas, ambiente social adecuado para construir una madurez. Otro aspecto importante de la madurez, es la subordinación de los aspectos primarios al funcionamiento secundario, ¿qué quiere decir esto?, por ejemplo, usted tiene un impulso, el impulso de quedarse con todo lo que pueda, por ejemplo, yo puedo quedarme con un montón de cosas, y me lo quedo, y soy avaricioso y me lo quedo, eso es una conducta impulsiva, y es una conducta totalmente inmadura, porque lo correcto es compartir y repartir, si usted se queda con todo, evidentemente, usted no es una persona madura, no. Otro aspecto, las motivaciones que tienen que ser motivaciones humanas, no motivaciones, por ejemplo, que uno se deje llevar por las pasiones, las pasiones son importantes y son buenas, pero tienen que estar subordinadas a nuestra capacidad de pensar. Luego, hay otra serie de conductas que pueden estar, que muchas veces no están subordinadas a nuestra capacidad de pensar, por ejemplo, las conductas reactivas, a veces somos personas que vamos por la vida reaccionando, pero no tenemos conductas basadas en el pensamiento, en el análisis, sino que reaccionamos, pues ahora con este nos enfadamos, o con el otro nos alegramos como si nos hubiera regalado, no sé qué, etcétera, conductas reactivas, pero que no son conductas maduras. Por tanto, para que una conducta sea madura, tiene que estar todo lo que es impulsivo, todo lo que es reactivo, todo lo que es primario, sea un impulso, sea un sentimiento, sea un deseo, sea una idea, tiene que estar, tiene que estar subordinado, ¿a qué? A nuestra capacidad de pensar, y nuestra capacidad de pensar, que es donde reside, que es el yo, el yo, digamos, lo fundamental del yo, es esa capacidad de pensar, esa capacidad de ver nuestro mundo interno, nuestro mundo externo, relacionarlo, pensarlo, ver qué sentido tiene, ver cómo se relacionan las cosas, qué interrelación, qué interactividad tienen unas con otras, eso es lo que tenemos que hacer, es decir, llevar, elevar, lo primario a lo secundario, para analizarlo, para pensarlo, para gestionarlo en nuestra mente, para convertirlo en decisión, y en acción, pero, habiendo hecho el proceso ese, de elevar lo primario a lo secundario, sea lo primario, lo que sea, para elaborarlo en nuestra mente, y fruto de esa elaboración, tengamos un proyecto, unas decisiones, y unas acciones, y unas acciones, evidentemente, amigos, evidentemente, que tengan bondad, que tengan respeto, que respeten la dignidad de toda persona, etcétera, etcétera. Los procesos yóicos, lo que llamamos el yo, ya lo he dicho en otros vídeos, el yo tiene muchos procesos, ya los he dicho, la capacidad, por ejemplo, de observar, la observación es un proceso yóico, la capacidad de pensar, la capacidad de analizar, la capacidad de sintetizar, la capacidad de razonar, la capacidad de proponer una acción, llevar a que nuestro pensamiento nos lleve a una acción, a una decisión, todo eso forma parte de los procesos que llamamos procesos yóicos, el yo es una instancia, es una parte de nuestra personalidad, que tiene la maravillosa finalidad de poder mirarnos a nosotros mismos, poder convertirnos, poder hacernos reflejos, reflexivos, convertirnos en objetos de reflexión de nosotros mismos, somos seres que tenemos la capacidad de reflexionar, es decir, de ser sujetos y objetos al mismo tiempo, y de convertir el mundo en objeto de nuestro pensamiento, para ver qué tenemos que hacer con este mundo, porque amigo, el mundo no es algo, el mundo no es algo con lo que nosotros podamos hacer lo que queremos, es decir, vamos a ver, si realmente, por ejemplo, la naturaleza, un árbol, hay gente, que es un árbol para mucha gente, pues algo que está ahí, y que bueno, y que mientras no me moleste y no me estorro, pues ahí está, y que si se seca me da igual, y si, mire, ayer estuve con José Luis en un lugar, en un lugar aquí muy cerca, donde había una organización, y al lado, pero al lado quiere decir pegado a esa organización, había una zona con palmeras, eucaliptos, y no me acuerdo qué habla, bueno, bueno, se estaban todos secando, pero secando, secando, literalmente, yo me pregunto, ese trozo, esa zona que había allí, los de la urbanización, esos señores, se preocupan algo, cuando miran a eso, yo no podría vivir con eso ahí, con eso ahí, sin hacer nada, hablaría con el ayuntamiento, vería a ver de quién es eso, organizaría a los vecinos, formaría un grupo de vecinos, y dijera, bueno, esto tenemos que ver a ver de quién es, si es del ayuntamiento, y decirle algo, para que esto lo arregle, para que esto, para que no se convierta, para que todos estos seres, seres vivos, no se mueran, porque si se mueren, se muere una parte de nosotros, somos unos irresponsables, que solo queremos muchas veces, nuestra casita, nuestro pequeño mundo, lo demás nos importa tres cominos, nos importa tres cominos, nos importa nuestro pequeño mundo, esos, somos seres inmaduros, cada vez que hacemos eso, ¿cómo vamos a ser maduros, si la naturaleza, este mes de agosto, ha habido aquí en España, un montón de incendios, y en otro lugar del mundo, en Portugal, en Estados Unidos, etcétera, etcétera, y yo me pregunto, ¿qué hacen los políticos? hacen otras cosas, que le renten más, pero se preocupan de la montaña, se preocupan mucho de los incendios, ¿van por allí alguna vez a ver como eso? ¿de verdad se dedican a pensar seriamente, cómo, qué hacer para acabar con eso? Necesitamos políticos maduros, no seres que hayan entrado en la política, para satisfacer su narcisismo insano, su narcisismo maligno, su narcisismo enfermizo, su narcisismo megalomaníaco, esto significa ser maduro, fíjese, a mí me gusta decirlo con una palabra, que utilizamos mucho en psicoanálisis, investir, fíjese, que aquí en España, dentro de poco, seguramente habrá que investir, a un presidente de gobierno, que habrá que investirlo, investir, es decir, que se le da, se le elige, y el parlamento lo constituye como jefe de gobierno, eso es investir, darle un lugar, un lugar público, que ha sido, digamos, a ver, que ha sido, esa persona ha sido elegida, por lo ciudadano, y el parlamento, elegido por lo ciudadano, lo inviste de presidente, bueno, la palabra investir, la utilizamos mucho en psicoanálisis, me gusta mucho, investir e investirnos, quiere decir, que nuestras motivaciones, nuestra energía, nuestra fuerza, nuestra capacidad de desear, de amar, de querer, etc., la de pensar, tiene que investirnos a nosotros, tenemos que saber pensarnos, querernos, a nosotros, hay un narcisismo, recuerden que el narcisismo, es el amor, a una imagen, de nosotros mismos, pero el narcisismo sano, no es el amor, a cualquier imagen, un asesino, puede verse maravilloso, puede mirarse al espejo, y decir, soy el asesino, más guapo del mundo, caramba, que bien estoy, no, el narcisismo sano, es el de una persona madura, que sabe amar, que es responsable, que es responsable, responsable, como digo siempre, es aquel que sabe responder, a las cuestiones, que tiene respuestas adecuadas, a los problemas del mundo, que no deja, que esos problemas, estén en manos de otros, esta democracia representativa, que hemos creado, es una democracia muy imperfecta, porque muchas veces dejamos en manos de los políticos, los problemas que son nuestros problemas, los problemas que no podemos dejar en manos de los políticos, porque si no somos irresponsables, mira, aquí en esta zona en la que estoy, de Puerto de Mazarrón, en la zona del Alamillo, y se lo digo al ayuntamiento, no hay contenedores, para echar el vidrio, ni el plástico, ni los tetrabril, ni el papel, yo que soy una persona responsable, pues si, me considero responsable, ¿saben lo que hago? Lo meto en bolsa, lo cargo en mi coche, y me lo llevo allá, donde hay unos contenedores, en un punto, y lo deposito allí, pero he de decir, y lo digo con mucha pena, no lo hace casi nadie, lo hace muy poca gente, lo hace poca gente, pero yo también le digo al ayuntamiento, de Puerto de Mazarrón, de Mazarrón, le digo, señores, ustedes tienen la responsabilidad, de poner contenedores, ahí, en la avenida Cope, en la avenida Cabo Teñoso, en las calles de aquí, de esta zona, que son ya mucha gente, la que hay aquí, pónganlos, sean ustedes responsables, sino, ¿qué hacen con el dinero público? ¿Qué hacen con el dinero que todos pagamos? ¿Eh? ¿Qué hacen con el dinero público? Ayer me decía una persona, una persona de aquí, dos personas con la que hablé, me decía, bueno, es que el alcalde me dijeron que tenía un sueldo, no quiero decirlo por si acaso no es correcto, pero si tiene ese sueldo, señores, ese sueldo, el sueldo que me dijo, aquí en España lo tiene gente que tiene un sueldo muy, muy alto, muy, muy alto, ningún trabajador, ninguno, tiene ese sueldo, ni siquiera un ingeniero, ni siquiera un arquitecto, ni siquiera un médico, no, la mayoría no gana ese dinero, y un señor, porque gana una selección y da un partido, y llega un agitamiento, se pone un sueldo, hombre, por favor, y luego resulta que aquí, en esta zona, como en tantas otras de Puerto de Mazarrón, no hay contenedores para echar el vidrio, y la gente lo echa a la basura normal, y supongo que eso irá a un basurero, a un basurero, no me saldrá el bala, pero es normal, y no se recicla, y que hacemos entonces, que estropeamos la naturaleza, que lo contaminamos todo, que hacemos que este mundo no sea un mundo bello, no sea un mundo hermoso, no sea un mundo digno, no sea un mundo donde uno pasee y se sienta orgulloso del mundo, del mundo, de ver el mundo, de contemplarlo, hay veces que uno va por Cito Sol de Atena, aquí en Mazarrón hay cantidades, hay muchas palmeras por ahí, no las rega nadie, no las cuida nadie, son palmeras bonitas, se están secando muchas de ellas, el ayuntamiento no riega nada de eso, ¿qué creen? que una palmera es como una piedra que está hoy, menos de una piedra, no se cultiva, es que hay que hacer un mundo bello, porque el mundo, un mundo bello nos hace bellos a nosotros, nos hace bueno, nos hace noble, nos hace con buenos sentimientos, y un mundo árido, sucio, descuidado, nos hace irresponsables, nos hace malos. Por tanto, capacidad de investir al mundo, de investirlo con nuestro amor, con nuestro deseo, con nuestro respeto, al mundo, los árboles, la naturaleza, el agua, todo, la tierra, las piedras, e investir a la sociedad, a los demás, a nuestros vecinos, a nosotros mismos, investir es poner una energía adecuada afuera, y una energía adecuada adentro, es tener un narcisismo sano, es un equilibrio entre el reparto de nuestra motivación, de nuestro deseo, de nuestro amor, de nuestra energía, de nuestro tiempo, de nuestra capacidad, de nuestro trabajo, eso es investir al mundo, e investir en nosotros, ese es un amor sano, ojo, que nadie piense, nadie puede ser bueno, si no sabe cuidarse a sí mismo, nadie, el cuidado de uno mismo, el cuidado de los pensamientos, porque no podemos tener en nuestra cabeza, cualquier pensamiento, hay pensamientos que nos hacen malos, hay pensamientos que nos hacen indignos, hay pensamientos que ensucian nuestra mente, hay sentimientos también, hay reacciones también, por tanto, tenemos que tener, un interior, del que nos sintamos orgullosos, tenemos que tener un interior que podamos amar, que cuando pensemos nosotros, digamos, caramba, creo que soy una persona digna, me estoy esforzando para ser una persona digna, cada día que me levanto, quiero arrebatarle a la vida, un pedazo más de perfección, no de perfeccionismo, pero sí de perfección, y tener esa delicadeza, delicadeza, con el mundo, con los demás, con nosotros, mire, hay una cosa que quiero aclararla en este vídeo, y es importantísima, no es lo mismo, normalidad, que madurez, no, de ninguna manera, mire, la normalidad, es un criterio, cuantitativo, es decir, una cosa es normal, cuando en una determinada sociedad, la hace la mayoría, eso es normal, o sea, que si todos fuéramos asesinos, eso sería normal, y sólo hubiera cuatro que no fueran asesinos, ser asesino sería normal, ¿eh? sería normal, por ejemplo, si hay, por ejemplo, hubo una vez una persona que me decía a mí, a mí, porque me voy a bajar a las bolsas de, las bolsas de plástico, bolsas que yo le he hecho en bolsas de basura, y las bajo, como digo, a los contenedores, que tengo que coger el coche para llevarlas, me dijo, ah, y usted, ¿dónde va con eso? Yo lo tiro aquí al contenedor de la basura, digo yo no, digo yo no, yo los cojo, los meto en una bolsa, y aunque el ayuntamiento tiene la responsabilidad de poner aquí, voy y lo llevo el vidrio, a los contenedores de vidrio, y esto a los contenedores adecuados, hasta ahí, hasta ahí, tengo que hacerlo yo, y esta persona se mofaba de mí, se ría de mí, va, va, pero usted que quiere salvar el mundo, usted, usted que se ha creído, no, el que no se le ha creído es usted, usted es un imbécil, eso que está diciendo, usted, al decir eso, está demostrando que es un imbécil, un imbécil es un señor, que tiene muy poca mente, es una persona desmentalizada, simplemente, o con muy poca mente, entonces, no es lo mismo normalidad, una persona puede verse muy normal, decir, lo que yo hago, es más o menos lo que hace la gente, no, no amigo, no, no, usted no tiene que tener ese criterio, usted tiene que tener ese criterio, lo que yo hago es justo, lo que yo hago hace este mundo mejor, lo que yo hago, respeto de verdad yo a la gente, ¿eh? respeto de verdad a la gente, ¿qué hago yo en mi vida para, para, eso no ser normal, porque, como digo, pues aquí normal, es eso, tirar todos los botes de todo, al contenedor de la basura normal, y los que, lo hacemos, y lo damos, esos somos los anormales, pues no señor, los anormales son aquellos que lo tiran ahí, y no lo bajan a los otros contenedores, lo que hay que hacer, lo que pasa es que lo que hay que hacer, es además de hacerlo, decir al ayuntamiento, señores, a ustedes les hemos elegido nosotros, y ustedes tienen la obligación y el deber, y nosotros se lo exigimos, de poner contenedores, en todos los lugares de este lugar, y que el dinero se emplee bien, por tanto, no es lo mismo, normalidad, que madurez, una persona madura, tiene capacidad de pensar, capacidad de amar, capacidad de ser responsable, responsable, capacidad, no porque se lo hayan regalado, porque ha luchado, abrazo partido, porque ha tomado muchas decisiones, porque se ha esforzado, porque ha elegido medios, por ejemplo, yo hice muchos años de psicoanálisis personal, y he de decir, que una parte muy importante, de la madurez, que yo pueda tener ahora mismo, procede, de que yo me gasté mucho dinero en eso, y dediqué mucho tiempo a eso, pero estoy muy contento, yo podía haberme comprado un coche maravilloso, un coche, un BMW Mercedes, de todos los coches que yo, ha sido completamente normalitos, normalitos, porque yo el dinero me lo he gastado en otra cosa, me lo he gastado en progresar, en avanzar, en utilizar medios adecuados para eso, y ustedes, y todos tenemos que hacer lo mismo, todos tenemos que hacer lo mismo, esa es la persona que progresa, la persona que verdaderamente progresa, es la persona que progresa hacia la madurez, no que progresa hacia el tener, un coche mejor, una casa mejor, un no sé qué mejor, para ir por ahí, sacando la barriga, y diciendo, yo soy más importante que tú, porque tengo mejor coche que tú, tú lo que eres es un imbécil, por tener ese pensamiento, otra cosa muy importante, madurez quiere decir tener, quiere decir también, madurez sexual, ¿qué quiere decir madurez sexual? la sexualidad, me estoy refiriendo a los seres humanos, a partir de un cierto momento, de la adolescencia, una chica, un chico, tiene capacidad reproductora, si tiene relación, con ese hombre, o con esa mujer, puede, la chica puede quedarse embarazada, si no, toma ninguna precaución, etcétera, etcétera, y por tanto, ya tiene capacidad reproductora, pero un momento, tener capacidad reproductora, no es tener madurez sexual, una vez más, una vez más, lo biológico, lo biológico solo, no es maduro, en los seres humanos me refiero, lo biológico, tiene que estar unido, a lo psicológico, sin disociación, sin disociación, por tanto, la sexualidad, tiene que estar orientada, hacia, un tipo, de vínculo, que uno puede tener, con el otro, el compañero, la compañera sexual, con el que comparte, un montón de cosas, comparte, por ejemplo, la afinidad, comparte el cuerpo, comparte los sentimientos, comparte la ternura, comparte las caricias, comparte los besos, comparte todo, pero, una sexualidad, humana, es aquella, que es integrativa, que no es disociativa, que no convierte al otro, en un trozo de carne, sino que lo convierte, en un ser humano, y eso, no crean ustedes, que una sexualidad madura, es más limitativa, que una sexualidad no madura, no, no, porque uno, puede, estar, fíjense lo que voy a decir, con muchas mujeres, por ejemplo, si no está comprometido, de una forma respetuosa, porque uno puede, eso que se llama ligar, ligar, uno puede ligar con una mujer, o una mujer o con un hombre, y hacerlo, de una forma adecuada, de una forma respetuosa, sin mentirse, porque no hay nada, que haga más daño, a la relación, a la relación, entre un hombre y una mujer, que la mentira, que la mentira, y hay algunos que mienten como zorros, como zorros, no es que los zorros mientan, pero bueno, es una expresión que me ha salido ahora mismo, no hay que mentir, no, si usted está casado, si usted está casado, y quiere tener, muchas relaciones, divorciese, tenga la valentía, de decirle a su mujer, oiga, mira, compañera, no puedo vivir así, no, yo soy más polígamo, y necesito otras cosas, y, y no quiero serte infiel, ya estoy al borde, no quiero hacerlo, y, algunos dicen, no, es que tengo hijos, bueno, si usted tiene hijos, ha pensado, ha pensado, que ejemplo, fíjese, aunque los hijos no sepan, que usted está siendo infiel, sea hombre, sea mujer el infiel, porque hay de todo, aunque los hijos no lo sepan, si en su casa, ese comportamiento, implica, que usted ya no tiene con su pareja, una relación amorosa, sus hijos lo están viviendo, y sus hijos, no son tontos, captan un montón de detalles, que se los callan, que no se atrevan a decírselo, porque usted es su padre o su madre, y ojo, es una autoridad, es una persona adulta, para un niño pequeño, a saber lo que, es que a veces creemos, un niño pequeño mira a un adulto, como si fuera un ser grandioso, ¿no? Entonces, no mintamos, tengamos la valentía, de romper una relación, cuando hay que romperla, para tener otras relaciones, u otras relaciones, y tengamos la valentía, y la decisión, de tener esa relación, sea una, o diez, o veinte, o las que sean, de una forma digna, de una forma respetuosa, donde haya una sexualidad sana, donde tú no, utilizas al otro, sino que hay, un respeto, y un deseo, de compartir, el cuerpo, la mente, los afectos, el tiempo, sea una hora, un mes, o toda la vida, ¿eh? Por tanto, la madurez, también implica, sexualidad, reproductora, y sexualidad, madura. mire, 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 por qué es tan difícil, convertirnos seres humanos, en seres maduros, porque mire, el ser humano, tiene, tiene dos aspectos, la continuidad, y la singularidad, cuando el ser humano, empieza a ser humano, es porque su cerebro, tuvo la capacidad suficiente, para crear una inteligencia, y esa inteligencia, le situó frente al mundo, de una manera, que un animal, no se puede situar, incluso los animales, las especies superiores animales, los homínidos, no tienen esa capacidad, no tienen esa capacidad, ¿por qué? no tienen esa capacidad, porque su grado de evolución, y fíjese, que en algunos, con algunos animales, nuestra, nuestra, a ver si lo digo, nuestros genes, son iguales, son iguales, en un porcentaje altísimo, pero un momento, no olvides, esa es la herencia biológica, pero es la herencia cultural, es que la cultura, es también, es, algo, es un ambiente, que influye, de una forma decisiva, en la evolución, en los procesos evolutivos, por tanto, no solamente tenemos que tener en cuenta, los procesos biológicos, sino los procesos culturales, los procesos ambientales, los procesos, de la cultura, que se además, se acumulan, y se transmiten, de generación en generación, y ahora más que nunca, con los medios que tenemos, antes se transmitía, a través de, por la tradición, y ahora tenemos la escritura, tenemos, bueno, tenemos todos los medios, la televisión, etcétera, móvil, etcétera, 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 por tanto, este es el problema, que para, para nosotros, somos continuidad, pero somos singularidad, y esa singularidad, cuando nace nuestra inteligencia, nuestra inteligencia, la capacidad, de ser inteligente, implica muchas cosas, implica por ejemplo, una ética, la ética, no es una cosa, que nos hemos fabricado, por casualidad, la ética, está dentro, es una consecuencia, de nuestra capacidad, de pensar, de nuestra inteligencia, la distinción, entre medios y fines, y la relación, entre medios y fines, nosotros podemos utilizarla, de una forma, mucho más sofisticada, que las otras especies, los valores, es otra cosa, que tiene que ver, con nuestra capacidad, de interar, creamos valores, el mundo de los valores, por ejemplo, la honradez, puede ser un valor, la generosidad, puede ser un valor, la amistad, puede ser un valor, etc., el desprendimiento, puede ser un valor, si yo veo, hay uno, si yo llevo aquí, si tengo tres manzanas, y veo, hay uno que está muriéndose, hombre, pues es un gran valor, decirle, oiga, estas tres manzanas, las comparto con el otro, tome, manzana y media, vamos a comer aquí, manzana los dos, eh, y se acabó, es un valor, esto, esa capacidad, esa singularidad, que nosotros hemos creado, a partir de la, continuidad, pero ojo, hemos sido expulsados, como dice Eric Fromm, del paraíso, hemos sido expulsados, del paraíso, de la continuidad, hemos sido expulsados, por la propia evolución, y hemos construido, algo diferente, y ya no podemos, volver atrás, no, no podemos volver atrás, de ninguna forma, no podemos comportarnos, como animales, de ninguna manera, porque somos, algo distinto, y diferente, y somos, y eso, esa diferencia, es lo que es capaz, de crear algo nuevo, a través de lo cual, somos capaces, de crear un mundo diferente, un mundo humano, ojo, un mundo humano, o destruir el mundo, porque la capacidad, destructiva, de la especie humana, es infinitamente, superior, a la de las demás especies, infinitamente, ninguna de las otras especies, que yo sepa, tiene armas, para dar y vender, eh, no, a lo sumo, pues se pelean, para, por problemas, por ejemplo, de la elección, de una, de esto, de la, o sea, de la sembra, o se pelean, por un alimento, se pelean, para alimentarse, etc, 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 pero no tienen, que yo, un arsenal, de armas atómicas, que yo sepa, eh, por tanto, no podemos, no podemos, volver al paraíso, amigos, no, no podemos, volver a comportarnos, como animales, porque tenemos, la capacidad, y los medios, suficientes, nuestra inteligencia, nuestra capacidad, ética, porque somos, éticos, por evolución, y somos religiosos, por evolución, ojo, yo aquí, tendría que decirle, algo a Frobe, la religión, la religión, no es una, no es una, capacidad, vamos a llamarle, una elección, que uno tenga, porque en un momento de la vida, uno, dice, pues ahora soy religioso, no, el ser humano, tiene capacidad de pensar, y tiene capacidad de plantearse, si este universo, si este mundo, si nosotros, si más allá de nosotros, hay algo, hay una causa, recuerdo un cantante, que decía, que él creía más, en la causalidad, que en la casualidad, mira, un cantante, que Luis Eduardo Aut, un día, le hicieron una entrevista, en un periódico, yo lo leí, ahora, ha tenido un grave problema, ha tenido, he leído en el periódico, que tuvo hace poco, no sé si está bien o mal, un infarto, bastante serio, y espero que se ponga bien, porque creo que es un cantador, que ha ido ofreciendo toda una dignidad, ha sido una persona muy digna, como cantautor, con sus letras, y con su mensaje, un mensaje constante, de humanización de este mundo, por tanto, por tanto, vamos a ver, si somos inteligentes, tenemos que darnos cuenta, tenemos que darnos cuenta, de que, no podemos ser lo que somos, si no creamos, el clima, necesario, para ser lo que podemos ser, cualquier ejemplo, cualquiera estructura, puede ser buena o mala, buena o mala, puede producir, gente buena o gente mala, la forma de organización de los trabajos, la propiedad, todo esto, todo esto, bien, y una última cosa, mira, hay algunos que dicen, así casi mofándose de la gente, que es madura, mira a estos, que se habrán creído, que van a salvar al mundo, este tipo de frases, que he oído algunas veces, yo le digo una cosa, no hay nadie, ni puede haber nadie, más feliz, que aquel, que a lo largo de su vida, se ha esforzado, de verdad, que ha puesto los medios, de verdad, porque a veces, uno no puede conseguirla, se tiene que ayudar, amigo, se tiene que ayudar, a veces decimos, ¿y cómo se consigue esto? Ayudándose, ¿ayudándose de qué? De los medios que hay, ¿y qué medios hay? Pues muchos medios, lo que pasa es que si, muchas veces, como he dicho antes, el dinero que tenemos, lo gastamos en comprarnos el último modelo de BMW, el último modelo de Mercedes, o el último modelo, pues entonces, claro, o en tener tres casas, o en tener en el banco tanto dinero, pues bueno, entonces, estamos invirtiendo nuestra vida en eso, en ser rico, en tener ese narcisismo insano, ese narcisismo un tanto corrupto, en la mente, y entonces, bueno, claro, ¿qué tipo de persona vamos a ser? Pero no hay nadie más feliz que una persona madura. Pero felicidad, auténtica. La malvez, de verdad, da felicidad, da alegría. ¿Por qué? Porque tiene buenos sentimientos, porque tiene buenos sentimientos, porque tienes buenos proyectos, porque estás en conexión en una conexión correcta con el mundo y contigo mismo, porque sabes cuidarte a ti mismo, que no es lo mismo que egoísmo, el concepto de egoísmo no tiene nada que ver con el cuidado de uno mismo, es un concepto completamente diferente, porque sabes cuidarte a ti mismo y sabes cuidarte a ti mismo y sabes cuidar el mundo. Y entonces, eso te da paz, te da tranquilidad, te da, no sientes culpa, tienes deseo de seguir progresando cada día que sale el sol y eso te da paz, seguridad, tranquilidad, buenas relaciones. Y una última cosa que no quiero que se me olvide, mire, siempre lo digo en los vídeos, siempre lo digo, una persona madura es aquella que sabe ser firme cuando hay que serlo. Las personas que no saben qué hacer con su agresión son personas muy inmaduras, aunque aparentemente parezcan muy buenas, muy bondadosas, este amor excesivo, bondad excesiva, todo este tipo de conductas reactivas que son un miedo a poner límites, un miedo a decir lo que hay que decir, un miedo a plantarle cara también a quien haya que plantarle cara, de una forma adecuada, sí, pero plantar cara, para eso hay que saber qué hacer con la agresión que la vida nos produce, porque la vida produce frustración y produce agresión y esa frustración y esa agresión venga de donde venga, nosotros tenemos que convertirla en hechos, en acción, en pensamientos, en relación, en conducta, en proyectos, no vale ser una persona, este tipo de personas que hay que dicen, ay, qué buena es esta persona, fíjate, lo da todo, pues no, no hay que darlo todo, no, no hay que darlo todo, hay que darlo, hay que dar, claro que sí, hay que ser generoso, pero, después, de tener capacidad de pensar, y una generosidad madura, no una generosidad reactiva, algo así como, me echo a llorar y entonces le doy 20 euros a este señor, no, ese señor que hay ahí, si yo lo veo mal, yo tendré que saber cuál es su problema, tendré que interesarme por él, y fruto de ese interés y de ese diálogo y tal, yo entonces, intentaré ayudarle adecuadamente, adecuadamente, de una forma adecuada, pero no de cualquier manera, esa generosidad enfermiza, patológica, el otro día, tuve que llamarle la atención, seriamente, a una persona, porque ha tenido conmigo, conductas inadecuadas, en relación, a su falta de generosidad, fíjense, falta de generosidad, es decir, no ha tenido una respuesta adecuada, a mi generosidad, con ella, y yo tuve que decirle, oye, esto no se va a repetir más, no, porque tú, no tienes, un comportamiento maduro, un comportamiento responsable, y si yo, sigo haciendo esto contigo, estoy, creando, estoy facilitando, tu irresponsabilidad, no, y le dije, le dije, las razones, por las que, esta persona, no estaba actuando correctamente, eh, y esto, hay que decirlo, hay que tener valor, hay que tener valor, para enfrentarse en la vida, a las situaciones difíciles, eh, no hay que callarse, los que se callan, son cobardes, son personas inmaduras, son personas, normales, pero inmaduras, normales, pero inmaduras, porque pueden ser, este tipo, a veces se oye en una finca, ay, furano de tal, ha matado a su mujer, o no sé qué, ay, pero si era una persona maravillosa, estupenda, bueno, pero entonces, ¿por qué ha matado a su mujer? ¿no será que, era una persona, que tenía una cara, para afuera, aparentemente buena, pero por dentro, era un verdadero diablo? ¿no será una persona, que llevaba adentro, algo maligno, y que en un momento determinado, ha salido como una fiera, como una furia, como una fiera, eh, bueno, pues, amigos, la madurez, da felicidad, sean ustedes maduros, porque no se arrepentirán nunca, porque ser maduro, no es ser tonto, la persona madura, es una persona bondadosa, pero la bondad, la bondad verdadera, es más fuerte que nada, no hay nada más fuerte, que la bondad de verdadera, porque la bondad de verdadera, también sabe utilizar la espada, no hay que utilizarla, y no, ya saben ustedes, es una metáfora, claro, pero ya saben ustedes, lo que quiero decir, bueno, pues entonces, sean ustedes maduros, eh, y serán felices, eh, vamos a dejarlo aquí, eh, el próximo vídeo, ya nos vamos a septiembre, entraremos en septiembre, y yo quiero agradecer, a José Luis, que está aquí detrás de la cámara, porque sin él, estos vídeos no son posibles, hay que, quiero agradecer, que haya venido aquí, a este lugar, y haya querido compartir conmigo, unos días, y para grabar este vídeo, y para otras cosas, eh, hemos tenido ya hace unos días, unos días de vacaciones, y bueno, y, eh, mi gratitud, hacia, hacia José Luis, y, hacia ustedes, también, mi gratitud, y mi mejor, saludo, y, ojo, sean ustedes, buenas personas, maduras, para, cambiarse a sí mismo, y para cambiar este mundo. Música, Gracias por ver el video.